Shuri pa 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 Que me dicen Que me dicen No me acuerdo de la letra Pero es una canción de la ley Se acuerdan de esta banda chilena la ley Que de frontman tenia Beto Cuevas Era buena banda, hacían buenas rolillas Decentes, no se que canción era la que estaba tareando Shuri ta 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 Shuri ta 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 Bueno, humanos infelices Este, hoy Nuestro cotton head, nuestro cabeza De algodón orgánico, que por ahi Muchos comentarios estoy leyendo que Que no quieren que le diga al presidente Cotton head, ni cabeza de algodón Ni nada, ajá que Yo voté por AMLO Cuantas veces he dicho Yo voté por AMLO maldita sea Yo apoyo la 4T Yo apoyo la 4T Este, y Ni siquiera le puedo decir cotton head Come on, ah pues ahora El cotton head, este en su mañanera Ustedes saben que pues en las mañanas AMLO no se que chingado se toma Que no se que le da Beatriz Gutiérrez Müller Que, que AMLO le da un No se que le da un ribotril No se que ver Y AMLO a las 6 de la mañana esta miren Echemelos, echemelos a los reporteros Echemelos aquí en la cara, echemelo Y pues AMLO Eso si se le agradece mucho El unico presidente que le da la cara a la prensa Diario compa, diario Y pues eso es una, es un arma de triple filo Porque, básicamente AMLO plantea la agenda nacional Dependiendo que dice AMLO en la mañanera Se habla en todas las noticias O sea, como por ahí Dice un meme Que trucazo, no? Hoy en la mañanera AMLO dijo algo bien salvaje Básicamente Se la reviró como todo un maestrazo Así como le hace Nacho Rodríguez el chapucero Voy a imitar a Nacho Rodríguez el chapucero Yo creo que Es un movimiento Muy inteligente de nuestro presidente Porque Investigando bien Investigó muy bien Y pues sí Ándale que echó de cabeza A Enrique Krause Porque ustedes saben que últimamente Se escucha mucho en internet Eso que se dice Sicarios del periodismo Y cosas más acá El AMPA del periodismo Ah, pues resulta que ese término El AMPA del periodismo Lo acuñó en este... Krause Y AMLO aquí lo dice en la mañanera En la mañana de hoy Lo dijo Porque un periodista le preguntó Oye AMLO y el AMPA del periodismo ¿Qué pedo? Y el AMLO Pues ¿Para qué chingado les cuento? Escuchen No les voy a acelerar la velocidad Para que les dé poquito de sueño, compas Porque ustedes saben que el Cotton Head Habla pero como si le cobraran las palabras Como si Coppel le cobrara las palabras Pero bueno, este... Escuchemos a nuestro Cotton Head El AMPA del periodismo ¿Esa es la verdad? ¿Saben quién acuñó esa frase? ¡No! ¿Quién? Vuelvo parecido No, pero no me equivoco Creo que... Fue él... Enrique... No, no... Antes de que lo aviente Quiero que escuchen la pregunta Del pinche reportero Esperen, esperen, esperen Que también está sabrosonga Escuchen al reportero Ampliamente Bueno... Sin embargo Sin embargo, señor presidente El... El... Dicho La semana pasada Del AMPA del periodismo No fue muy bien recibida Entre... Un... Gran número de personas Incluso el... Expresidente Fox Lo acusó muy severamente Pipi... I wanna love you Ten, ten, ten Ten... 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 Sí fue fuerte... Pero siempre ha existido... El AMPA del periodismo ¡Sí! ¿Esa es la verdad? ¡Putos todos! ¡Putos todos! ¿Saben quién acuñó esa frase? ¡No! ¡AMBLO! ¡Cotonhead! ¿Quién? No, pero no me equivoco Creo que... Fue él... Enrique Krause ¡BOOM! ¿Vieron qué divertida es la política? Humanos infelices Todos esos morros mecos Que me dicen Maka, haz videos como antes Mis fucking eggs Esto es más divertido compas Porque chéquense Este... Últimamente se le acusa mucho a los periodistas De ser una AMPA del periodismo Unos ladrones Pobres reporteros Fotoreporteros Ahí Arriesgando la vida Ganando 1200 pesos a la semana Fotografiando cadáveres Luchan Su vida está de por medio Y ganan una puta miseria Pero los periodistas de la tele El AMPA del periodismo Ganando millones Por ocultar Todas las masacres Por hablar bien del gobierno corrupto Fíjense Humanos infelices Es el AMPA del periodismo Y últimamente Pues todos los... Todos los... Este... Proamlo Todos los Morena Pues estamos este... Apoyando esto No de que... Que se les acusa a los periodistas Deshonestos Que... Que ocultaban lo malo Que pasaban en México López Dóriga Y todos esos... Chayoteros de mierda Y pues... Encaja perfecto AMPA del poder Son el AMPA del periodismo El AMPA del poder AMPA del periodismo Eh... Y justamente El Cabeza Cotton Head Echó de cabeza a Krause Que él mismo acuñó el término Que después lo va a perseguir toda su vida Hasta que se muera del señor Krause El líder del AMPA del periodismo El AMPA intelectual Krause Y el Cotton Head lo echó de cabeza Para los que dicen que AMLO Que... Que no les gusta la bulla Que no les gusta crear... Este... Que pues... Cerros prendidos Mal momento para decir eso Pero... Ahí está AMLO también Le entra a los putazos Como dicen en mi cuadra AMLO no se raja a los... A los madrazos Este... Escuchemos que más dice Casa del Godón Ya que echó de cabeza a Krause Que él mismo El mismo Krause Acuñó el término AMPA del periodismo ¿Quién iba a decir que al final Él... Iba a ser el AMPA del periodismo? Vaya... Vaya... Cabeza de algodón Sí que... Eres terrible Ahora sí como el meme de los Simpsons Varios El de... Usted no aprende ¿Verdad? Y el de... Usted es diabólico Señor... Señor Cotton Head Escuchemos más a nuestro cabeza de algodón Ahora sí... A buscarle... Gracias presidente José... Vean que sobrado está el presidente Que contento... Pues yo creo que a nadie le ha avisado que en Michoacán Están ardiendo eh... En Michoacán hasta cerraron escuelas Porque está la guerra ahí entre narcos Pero fea... Este... Pero nuestro presidente contentote ¿Verdad? Estoy seguro que... Ya piden la Guardia Nacional en Michoacán Este... No creo que llegue porque todos sabemos que Michoacán Pues... Básicamente es un estado abandonado Así como guerrero Y todos esos de que... Básicamente ahí la ley no existe Pero... Me sorprende ver al hombre tan contento Este... Sobrado... Le vale chorizo... Todo... Hasta ya echó de cabeza Krause... Este... Pues bueno... Ese es el cabeza de algodón Que da la cara diario compas... Pero eso sí... Lo más probable es que esa sonrisita se le quita al Cotton Head Lamentablemente porque... En Michoacán comienzan a prenderse los cerros compas... Este... Seguimos escuchando nuestro Cotton Head para finalizar esto Hernández de Escuanto La semana pasada la Secretaría de la Función Pública Inhabilita a dos altos exfuncionarios de Pemex De la administración pasadas Lo que es... Emilio Loyosa Emilio Lozoya por 10 años Por falsedad en sus declaraciones Y Edgar Garrido por 15 años Por la sobrecompra de la planta Fertimex La pregunta es concisa Bueno... A Edgar Garrido le piden que regrese 620 millones de pesos Y la pregunta es... Pues que lo regrese el perro... No se crean este... A ver que dice el Cotton Head La pregunta es concisa... ¿Qué va a hacer su gobierno para marcar una diferencia Y evitar que estas personas que roban tanto Se fuguen al extranjero o hagan algo y se queden impunes? ¿Y si nos puede comentar cómo va el tema de la compra de los carrotanques de ferrocarril? Gracias, presidente Sí, pues son procesos abiertos Ya hemos quedado de que no vamos a consentir ningún acto de corrupción Y pues... Pues cada día que pasa le creo más al Cotton Head con respecto a que no tolera la corrupción Porque pues a la secretaria ahí de la Semarnat ya me la corrió Porque retrasó un vuelo 36 minutos La señora presentó su renuncia y AMLO Ok, porque no tenemos derecho de fallar Shit, men, eh... Al tiro los del gabinete de AMLO, eh... Porque en cualquier momento ruedan sus boobies O cabezas, no sé, porque hay paridad de género ya Humanos infelices Este... Ya valió chorizo, se acabó el video Muchas gracias por estar en este video Recuerden que subo dos, tres videos diarios Este... Ahí en vivos en las noches Este... Así que... Humanos infelices Suscríbanse a este canal si no lo han hecho Porque este canal es la reata Eso fue todo Recuerden que en la descripción está Este proyecto nuevo que traigo Que se llama Los Encabezados En la descripción está el link Vayan, vean ese canal Es otro concepto Está muy, muy chido Este... Suscríbanse también a este canal Eso fue todo Humanos infelices Yo fui Macalacaca Tóquense los glúteos Comparte este video Con solo gente inteligente Quiero gente inteligente en mi canal Maldita sea Eso fue todo Adiós